No nos comunicamos de la misma manera por WhatsApp con una amiga o un amigo que en la escuela con la docente o en casa con un familiar. Cada tipo de comunicación tiene sus reglas. La comunicación por mail es formal, no es instantánea como un chat y tiene una estructura. Para enviar un mail debemos ingresar a nuestro mail particular. Vamos a redactar y en redactar debemos colocar en para el destinatario y la destinataria. Yo voy a colocar un mail mío. Luego debemos cumplir el asunto que tiene que ser breve. En pocas palabras debemos indicar el motivo del mensaje. En este caso entrega de una tarea, entrega de tarea 3. Luego en el cuerpo del mensaje, yo voy a copiar uno que ya tengo escrito. Vamos a colocar un saludo inicial. Buenas tardes, profe. La información por la cual nos estamos comunicando le envío a la tarea de la última clase en archivo adjunto. Un saludo final y mi nombre. Como firma. En el mail podemos adjuntar un archivo. En este caso estoy indicando que voy a adjuntar una tarea. Para ello debemos seguir a este clip que se llama adjuntar archivos. Y allí vamos a buscar en nuestro sistema de archivos, en el celu o en la compu, donde tengamos ese documento que queremos mandar. Lo seleccionamos. Ponemos abrir. Y ahí se está cargando para enviar. Una vez que completamos todo el mail, lo enviamos y aguardamos pacientemente la respuesta. Recordemos que es probable que no nos contesten rápido. Si después de unos días no tuviste respuesta a un mail, es apropiado que envíes uno nuevo realizando esa consulta.